¡Hola! Ahora, yo ya se me he hecho de noche, estaba desintirado, ¿che? Dicía. No sentás de noche y te agarran. Vas a decir que... ni a lo que es. Vete de la nada, ¿eh? Sí. De la nada. Vete de la nada. Le daba al solnito, todo en panterita.